Eres para mi mucho más que lo demás Eres todo para mi, tu serás para siempre mi amor Eres mi deseo, mi verdad, mi felicidad Eres lo que yo soñé, no podrás escapar de mi No podrás escapar de mis brazos No podrás alejarte de mi nunca más No podrás romper estas cadenas No podrás dejarme de amar Eres para mi, mi delirio, mi loca paciencia Que enciende mi corazón, tu serás para siempre mi amor No podrás escapar de mis brazos No podrás alejarte de mi nunca más No podrás romper estas cadenas No podrás alejarte de mi nunca más No podrás escapar de mis brazos No podrás alejarte de mi nunca más No podrás romper estas cadenas No podrás dejarme de amar No podrás alejarte de mi nunca más No podrás alejarte de mi nunca más No podrás alejarte de mi nunca más Gracias.